Adentro Sus patas, mi vallito, tras los ñanduces, mi flete tras los ñanduces Poleando en campo abierto son como luces, mi flete son como luces Mi flete son como luces Adentro Adentro Al lado tu vaquilla pues me floreo, mi flete pues me floreo Trabajando en la parte o en el rodeo, mi flete o en el rodeo Yo te adoro mi vallo de patas blancas, mi flete de patas blancas Mucho No Tu 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 ¡Gracias!